Betty Boop exhibió su universal gesto de falsa ingenuidad, con el inusual fondo de un cielo azul. Vestida de rojo, se paseó en todo su esplendor por la capital belga. Junto a ella, personajes tan entrañables como el pájaro loco o Spearow, también se exhibieron en forma de globo gigante por Bruselas. Los ciudadanos de un país de una gran tradición de dibujos animados y cómic, salieron encantados a disfrutar del desfile, que se celebró este sábado con motivo de la tercera fiesta del cómic. El evento trae a la ciudad belga llamativas presentaciones que se extenderán hasta este domingo, como el espectáculo de proyecciones en 3D sobre fachadas de edificios históricos, que permitirá ver un cómic al aire libre de personajes originarios de Bélgica, como Tintín o Los Pitufos.